Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. 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 En la región de La Puglia, que además últimamente, en los últimos años, quizás soy convencido que estarás informado, es un destino turístico, no únicamente Bari, mi ciudad, pero toda la región de La Puglia. Se habla mucho también de ciudades como ciudades, son pequeños pueblos muy característicos como Alberobello, y después ciudades como Leche, bellísima, Leche, su barroco, su arquitectura barroca. La Puglia está de moda en los últimos años. Sí, además la ciudad de Bari en España era muy conocido su nombre, por lo menos, en los años 70, por Nicola de Bari, famoso cantor de I Giorni del Arcobaleno, por ejemplo, el cuore zingaro. El cuore zingaro, exactamente, el cuore es un zingaro, diceva la canción en italiano. ¿Cómo era el niño Giuseppe? El niño Giuseppe, me coge desprevenido, porque esto es la característica tuya de entrar en la persona. El niño Giuseppe ha tenido su infancia, como todos los niños, una infancia repleta de muchas actividades, gracias a mi padre, en este caso, porque como toda la familia, al final, la mamá cumple siempre esta parte donde nos vamos un poco a proteger por determinado aspecto. Por el papá, nos ha involucrado en muchas actividades, realmente. Hemos vivido muchos años de cosas sencillas de la vida, de la pesca, de la actividad de fútbol también, porque mi padre ha sido también un jugador en Italia, semiprofesional, y poco de esta manera nos dedicábamos. Nos hemos dedicado también a una actividad lúdico-deportiva, que es el tiro al plato, que siempre nos ha apasionado en familia. Y es un deporte que nos ha también llevado en muchas partes de Italia. Con lo cual, imagínate un poco esta familia, compuesta de cuatro personas, con mi hermano, que iba viajando por toda Italia para participar en las competiciones de tiro al plato. Con lo cual, nosotros hemos tenido, es curioso decirlo, nuestras vacaciones, nuestro verano, estaban muy centrados en este tipo de pasión, de actividad deportiva, el tiro al plato también. Y que nos guiaba por diferentes sitios de Italia. ¿Y tu trayectoria académica cómo ha sido? Por la parte académica, llego de la licenciatura de Bellas Artes, habiendo cursado en Bari el Liceo Artístico. En Italia, en aquel entonces de mis estudios, ya que han pasado unos cuantos de años, los estudios relacionados al arte empezaban con cinco años académicos en el Liceo Artístico, que es el Instituto, como nosotros lo definimos el Liceo Artístico, cursado los cinco años de este Liceo Artístico, donde claramente es cursar toda actividad, lecciones, curso relacionado al mundo del arte, junto claramente a la matemática y a lecciones básicas. Pero después del Liceo Artístico, quien me ha interesado en profundizar más, en este caso, así me incliné para la intención de seguir más allá del Liceo Artístico, me inscribí al Instituto de Arte, que son otros cinco años del Instituto de Arte. En el Instituto de Arte realmente es allí que empiezas a tener, en primer lugar, tú mismo conciencia que estás entrando en el mundo del arte de una manera profesional, porque hay cursos más específicos, hay cursos también teatrales, cursos de escenografía, con lo cual te preparan realmente académicamente a lo que sería la licenciatura en Bellas Artístico aquí en España. Claro, veo que tiene una salida muy amplia y muy variada, ¿no? Pues te puedes dedicar al mundo del cine, al mundo del teatro, o te puedes dedicar a pintar, o a ser escultor, o a ser crítico de arte. Realmente sí, sí, te ofrece una base importante. Claro que cuando después quieres dirigirte a actividades como crítica de arte, claro que allí entran en juego otro tipo de estudios también, en este caso. Yo me he tirado más por la actividad artística, ya que podría decir que soy artista, aunque en un momento dado de la vida he decidido dedicarme a la promoción de arte, porque en fin de a cabo mi actividad se desarrolla como promotor de arte, promociono artista, promociono todo lo que es la organización de exposiciones de pintura. Ahora, estoy pensando que en un lugar como Italia, cuna junto con la antigua Grecia del arte clásico por excelencia, ¿cómo se compagina ese arte que todo el mundo entiende, bueno entiendo por lo menos, sabe lo que está viendo, con ese otro arte desarrollado a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, donde esos cánones tradicionales han desaparecido y hay otro lenguaje, otro diseño totalmente diferente? ¿Cómo se compagina? Sí, compagina, Paco, creo francamente que digo algo que se ha escuchado muchas veces. La característica, más que la característica, la misión del arte ha sido siempre contar de manera transversal la historia, así como la conocemos, claramente la contada bajo perfiles donde determinadas actividades, determinada línea artística, determinado concepto y nueva tendencia artística, estaban claramente basadas y se apoyaban sobre la transformación de aquel entonces. Es decir, cuando hablamos de un impresionismo, es porque evidentemente el impresionismo de, para decir algunos nombres, Monet, Renoir, el impresionismo es porque hay un determinado momento histórico que casi fisiológicamente impuca a que haya nueva forma de expresar, de comunicar. Y una de las formas de comunicación sabemos que es el arte, evidentemente. ¿Y en qué momento, que el estudio con arreglo, a qué autoridad surge considerar como arte, por ejemplo, envolver un edificio o meter un tiburón en un recipiente de formol? Sí, me entiendo perfectamente. Fue muy controvertido, muy hablado, la obra en cuestión del artista, que principalmente, evidentemente, puntan y miran exactamente que se recuerden como tú lo estás recordando, para crear este choque, esta fractura un poco mediática, ¿no?, en este caso. Yo me inclino más por un arte, que sea un arte, aunque tenga que comunicar algo, en un mundo donde tal vez encontramos el sinsentido de alguna cosa, o vamos alguna vez hacia el no sentido de determinadas cosas, me quiero quedar con el arte que pueda expresar y comunicar un sentimiento. Entonces, este tipo de obra, no sé, desde mi punto de vista, son más obra provocativa, son más obra de tipo marketing comercial, que lo único, probablemente, quieren que se quede en la memoria del fruitor, de lo que está viendo la obra, y que probablemente entra en otro tipo de lógica y de dinámica comerciales, donde hay que promover un artista, un nombre, porque es parte, este artista, de un determinado círculo. Entonces, aquí ya no hablamos de expresar arte, se expresa arte, sobre todo provocación, que sirve solamente para, así, romper la barrera de la indiferencia, y para que se pueda quedar en la memoria. O sea que podríamos decir que ese tipo de arte triunfa como tal, porque hay una institución, hay algún organismo, hay algún especialista en arte que lo apoya abiertamente, y es una autoridad en la materia, y entonces pasa a ser arte, ¿no? Francamente, francamente, pienso que sí. Pues claro, porque si yo, por ejemplo, meto ese tiburón en Formol, me dicen, este está loco, que es lo que está haciendo, ¿no? Sí. Pero si detrás de mí hay una institución que me apoya, y me dice, esto es arte... Sí, exactamente, Paco. Absolutamente correcto lo que dices. Si hay una institución que respalda un tipo de arte, evidentemente esta arte tiene una repercusión, le dan la matriz de un sentido. Probablemente, si lo hiciera, como dices tú, un X artista, con todo el respeto, hablamos de un artista, digamos, no consolidado a nivel internacional o presente en importantes colecciones, quizás pasaría como no percibida, una obra, si queremos llamarla así, de este tipo. ¿Cuándo y en qué lugar empieza tu trayectoria profesional? Empieza concretamente en Cataluña, en Barcelona, y también moviéndome con la ciudad de Lleida, Lleida, ciudad catalana, que en un principio, en una fase de arranco, le devo mucho, porque me ha ayudado mucho la ciudad de Lleida, organizando también allí una exposición interesante, como Recuerdo una época, esto es interesante decirlo, me dedicaba a organizar en Cataluña, y concretamente en la ciudad de Lleida, un concurso de pintura rápida. Entonces organizaba prácticamente lo concurso de pintura rápida, que los concursos de pintura rápida son, lo que sabemos, son competiciones, prácticamente, se dan una temática, se desarrollan en primer lugar al aire libre, con lo cual, no sé, se da como tema, en este caso era el castillo de la Seuvella, estamos hablando de un conjunto, el conjunto monumental del castillo de la Seuvella de Lleida, y prácticamente el tema era pintar el castillo. Entonces, había, y hay, un oscurato que después, adquizcan diferentes premios, que normalmente son premios ofrecidos de asociaciones, son premios ofrecidos de entidades privadas, empresarios, y son concursos donde el artista prácticamente se ve premiado por su obra de arte en económico, con lo cual, al finalizar el día de las horas, porque le dan 6-7 horas aproximadamente para pintar, se presenta la obra, y después de un escrutinio, de una valoración, de un previo comité, el formato, se va, se pasa a proclamar, y a ratificar la premiación, a según de lo que pueden ser. Fue un momento interesante. Y después, por supuesto, en Barcelona, en diferentes galerías de Barcelona, recuerdo algunas galerías importantes del centro, Crisol Art, desde allí, tuve un salto también a Ibiza, otra exposición en Ibiza, Palma de Mallorca, evidentemente, fue así un poco los comienzos. ¿Y eso de qué época estamos hablando? Estamos hablando del 2011, 2012, 2013. Los comienzos de manera, digamos, profesional. ¿Cuál podría ser la característica que distingue a un empresario del arte de un empresario de otra actividad? Porque el arte, vender arte, por ejemplo, no es vender limones o patatas con todo el respeto al que vende limones. Estamos vendiendo algo más. Sí. Bien, yo soy liberal en este sentido. Dicho que el vender, el presentar, tiene una técnica de base unitaria para todos, con lo cual, digamos que la presentación y el presentar un producto, porque al fin y al cabo, el arte es un producto, tiene un criterio básico que corresponde a una presentación digna, una presentación correcta del producto. Con lo cual, en este sentido, digamos que no haya una diferenciación en el acercamiento de cómo presentar un producto. Un producto tiene que ser presentado de una manera muy fuerte, muy impactante, que pueda llamar la atención. O sea, de una manera atractiva. De una manera atractiva, sí, exactamente. Y con respecto a lo que pueden ser otras actividades, pienso que te involucra mucho el amor te compromete, este tipo de actividad tiene un gran compromiso con el amor por lo que estamos, por lo que hacemos. El arte, porque el arte está repleta, en fin y al cabo, de acciones y respuestas. ¿Qué quiere decir? Acciones, yo presento un proyecto en un tal sitio, en un tal museo, en una tal actividad, pero la respuesta no es inmediata. Con lo cual, esto presupone que hay que tener una gran, una paciencia un poco certosina, como se decía, se dice, ¿no? Que los resultados no llegan de una manera inmediata. Con lo cual, digamos, si se pudiera decir, para contestar de manera concreta a tu pregunta, ¿cuál es la diferenciación entre un empresario dedicado al arte y de otras actividades? Es que hay que sembrar, como todas las actividades, pero la espera de un resultado es mucho más amplio en el tiempo. Con lo cual, quien se acerca a este tipo de actividad tiene que tener una buena doce de paciencia y de perseverancia, ser muy constante y no perder el control o desanimarse. Esto también es importante. Porque además, hay otra cosa, el cliente de arte no es un cliente cualquiera. En primer lugar, tiene que tener cierto nivel adquisitivo, aunque haya arte de todos los precios, ¿no? Sí, exacto. Pero quiero decir que es un cliente diferente a otro tipo de producto. Sí, porque trabajamos con la parte emocional. Lo digo siempre cuando hablo con mis artistas, con el grupo de artistas que voy promoviendo. De hecho, próximamente estaremos también en exposiciones importantes, ferias internacionales en Barcelona en el mes de abril, estaremos en la Feria Internacional de Mónaco, en el Principato de Mónaco. Lo digo siempre con los artistas, trabajamos la parte emocional, con lo cual el comprador final es una persona altamente sensible al aspecto cromático, al aspecto intuitivo de lo que está intuyendo, percibiendo de un cuadro. Con lo cual, sí, hablamos de clientes con una sensibilidad muy elevada en este caso. Diría también, añadiendo una cosa, si me permito, Paco, el cliente, cuando entramos en una obra de mercado secundario, que se llama así, es decir, cuando se van a vender obras de artistas como Picasso, Salvador Dari o Joan Miró, aquí el cliente claramente mira ya un aspecto comercial, especulativo, se hace por inversión, es una inversión por parte, con lo cual, entran en juego valoraciones del cliente diferente, que no son únicamente emocionales, pueden ser emocionales, pero entran en juego también otros aspectos que son aspectos de tipo económico, inversión a medio y a largo plazo. las expresiones populares que acostumbran a ser muy sabias y con un fondo profundo, hablan cuando se hace algo sin ánimo de lucro, que se trabaja o se actúa por amor al arte. Esto está diciendo que para dedicarse al mundo del arte, aparte de la necesidad monetaria o económica para poder vivir, hace falta una vocación especial. Pienso que sí. Si tuviera que dar un consejo, si tú me preguntaras, Giuseppe, qué consejo das a quien se acerca a este tipo de actividad, tiene que haber, tiene que fondarse una vocación, no necesariamente que se haya tenido que cursar estudio, lo quiero también decir, soy también sincero, pero si se tiene una buena capacidad, una buena capacidad de ser constante, de ser contundente, de no desanimarse, creo que muchas personas puedan acercarse a este mundo. Claro, el hecho de haber estudiado de alguna manera es una forma casi obligada que te mantiene, obligada entre comillas a amar este maravilloso mundo. hecho de exposiciones, hecho de tantas cosas, hecho de encontrar sintonía con el artista, un aspecto muy importante, cuando contactamos un pintor, un artista, en la mayoría de las veces encontramos un artista que quiere hacerse guiar, porque después el cómpito un poco del comercial, del promotor, del galerista, en este caso, que es lo que desarrollo, y encontrar una línea pictórica que sea aceptada, que sea más comercial, porque al fin de acabo todo tiene una finalización en la venta. entonces, cuanto más sea de un gusto amplio y no muy de nicho restringido, cuanto más obviamente nos estamos ampliando la oportunidad de que la obra se venda y pueda entrar en la colección de tal persona. Cuando vienes a Marbella y por qué? Llego a Marbella por la actividad y por nuestra actividad que yo he tenido hasta hace poco tiempo, hasta el diciembre, con mi amigo y socio en aquel entonces, hasta poco tiempo, con Massimo Cedrini, con Massimo Cedrini, pintor, puedo decir, reconocido en el ámbito internacional que vive y reside aquí en Marbella, se abrió una actividad, una galería en este caso, una galería de arte y me llamó, recuerdo Massimo, que en estos días, recuerdo, está exponiendo en Málaga, está exponiendo en Cosentino Málaga City, un interior design muy importante, en Plaza del Teatro Número 2, una importante exposición de pintura que habla del maltrato animal, está presentando Massimo Cedrini, una bellísima colección en Cosentino, Plaza del Teatro 2, para quien quiera visitarla, eso con esto directamente no termina, termina la idea. Sí, creo una oportunidad para poder reflexionar con la pintura del artista a todo lo que son las tareas relacionadas un poco al maltrato del mundo animal, con lo cual, creo que son cuadros y obras intensas que merecen ser vista. Tenemos Málaga aquí, al lado, prácticamente, y con Massimo me llamó porque había recién llegado hace poco más de 10 años, había llegado aquí a Marbella, encantado de la ciudad, se puso en contacto conmigo y me propuso de venir a Marbella por abrir la galería que se llama actualmente Excellence Art Gallery. Y veniste para 15 días. Y vení, ¿cómo se suele decir? Eso se repetía mucho. Y realmente, sí, esto parece un tópico, pero fue así. Vine los primeros tiempos, acabo mucho desde Barcelona a Marbella para ver las condiciones, para ver la pequeña galería. Empezamos en el casco antiguo de Marbella, exactamente, cerca de Plaza Altamirano, que tú conoces perfectamente. Empezamos allí con la pequeña Excellence Art Gallery y gracias a Massimo tengo que decir que llegué aquí en Marbella. Fue el culpable a favor de venir aquí. Bueno, lo que tú has hablado del tipo de obra que hace Massimo me lleva a plantearte algo que yo creo que es interesante, lo del artista comprometido. Sí. El que hace un arte no solamente estético, para un goce estético, sino como denuncio de situaciones, por ejemplo, o para llamar la atención, o para dar un valor determinado a algo que no se conoce muy bien en la sociedad, lo que se dice un artista con compromiso. en este caso, y no por ser partidario, quiero decirlo, por no ser partidario, en el abanico de los pintores que tengo el honor de gestionar como promotor, Massimo, el artista, y no porque hemos trabajado junto hasta ayer, digamos, porque realmente Massimo tiene, Massimo Chedrini tiene un compromiso muy fuerte, es un artista y lo he expresado de manera genuina, espero que tal se pueda percibir, es un artista que no piensa y no lo he visto nunca pensar en realizar un cuadro para complacer el comprador, entonces, es una pintura absolutamente genuina, tierna, diría, tierna por expresar su más profundo interior y un artista, Massimo Chedrini, comprometido realmente con una pintura dirigida al social, de hecho, aparte la colección que se llama Amor es Vita Essencia, esta colección de los animales que invitamos a poder visitar, será visible en Málaga, como hemos dicho en Cosentino, en Plaza del Teatro 2, hasta el día 15 de febrero, no más, con lo cual tenemos aún, creo, tres semanas aproximadamente, Massimo se está preparando para una nueva colección que está ya desarrollando, enfocado a un otro tema muy sensible de los niños, entonces, la defensa de los derechos de los niños y esto en lo que él está actualmente comprometido. ¿Qué importancia tienen las ferias de arte actualmente? Cuando las redes sociales, internet, todo esto copa, digamos, la vida cotidiana, las ferias de arte tradicionales, ¿qué papel siguen teniendo? La feria de arte representa siempre una gran oportunidad para poder encontrar tu comprador, para entrar en contacto con el mercado de una manera diferente, de una manera diferente porque conoces el tu interlocutor, lo conoces directamente, estableces también una relación anímica con la persona, lo que por un lado digamos los medios que conocemos, redes sociales, importantísima, realmente que son un gran apoyo, digamos que tienen siempre una limitación lo de no poder tener, como en este momento, de poder hablar en tu programa directamente con el comprador y con los visitantes de la feria. Es un escaparate importante, las ferias sirven en su mayoría también para crear un currículum del artista porque un artista como cualquier tipo de actividad que sea una actividad comercial necesita de un currículum con lo cual las exposiciones en redes sociales y todo lo que puede ser hay muchísimas plataformas hoy en día donde se vende arte y se suele vender pero evidentemente la plataforma no te crea lo que es el currículum que te puede crear el participar en una feria y muchas veces el currículum de un pintor se mide pido disculpa a través de un currículum es decir en cuanto más sitio posiblemente relevante hayas puesto evidentemente el caché la importancia el valor intrínseco del artista y de su obra sube cuáles son actualmente las ferias de arte más importantes principalmente la que se quedan si hablamos en ámbito absoluto internacional estamos hablando de Art Basel notoriamente conocida probablemente conocida también de quien no 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 se dedica al mundo del arte propiamente porque son son ferias internacionales que tienen una repercusión brutal una repercusión impresionante Art Basel que nació en Basel Suiza la marca después decidió presentar el mismo formato como si fuese un format en 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 Miami donde se celebra en la época de diciembre en los primeros días normalmente el 1, 2, 3 de diciembre con lo cual no hace mucho se ha celebrado el Art Basel y después tengo que decir que efectivamente aparte del Art Basel que se celebra después en Hong Kong también la misma marca en este caso hay también otras importantes ferias internacionales como Volta son Volta Fair Volta Art Fair Red Dot eso son ferias son ferias de de calado internacional sí casualmente o no casualmente Paco son ferias que se celebran en Estados Unidos bueno ¿en qué lugar ocupa la feria Arco? Por supuesto no quería faltar por supuesto hablamos en el ámbito internacional referéndome claramente a una parte del 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 planeta Arco Arco indudablemente es parte actor principal en el teatro internacional como tal Art Madrid Art Madrid que también una oportunidad también para para artista de una digamos de un medio calibre si pudiéramos pudiéramos decirlo aunque tengo que decir en los últimos tiempos y esto a beneficio también de estas ferias como Arco importantísima a nivel internacional se está abriendo está ofreciendo oportunidad también al artista como estábamos diciendo antes de digamos de un posicionamiento no elevado medio en el mercado con lo cual la oportunidad de poder entrar en una feria internacional como Arco claramente es una gran oportunidad sabemos que dentro de poco porque dentro de poco a partir de febrero ya Madrid se va a animar mucho y empezará lo que será la famosa semana del arte en Madrid la feria de Arco en los últimos años se caracteriza porque siempre hay alguna polémica siempre se sirve alguna obra que crea una polémica determinada yo no sé si eso está medido y calculado forma parte de la política de la feria de arte o surge espontáneamente si tuviera que contestarte justamente espontáneamente lo que pienso creo que el arte es la oportunidad para comunicar también en situaciones y momento histórico político recuerdo por ejemplo a tal referimento cuando la edición de Arco de algunos años atrás una galería no recuerdo si era una galería de Madrid era una galería española de todo de todo modo presentaba una serie de obra una serie de fotografía en este caso de políticos catalanes y se comentó que en las primeras horas del primer día de esta edición de Arco nos estamos encontrando en la época de la época con Cataluña un poco este ambiente un poco tenso que había creo que era el 2017 era el famoso octubre del 2017 el reglado profesor exacto entonces bien se habló que esta galería estaba presentando esta serie de fotografía de políticos catalanes y fue adquirida de un coleccionista entonces no sé si esto fue también una acción de tipo un poco política en este caso o fue el fruto de la casualidad esto hay que dejarlo a la interpretación la mi interpretación y que fue bastante casual el hecho que un comprador se acercara a esta galería y comprara toda esta serie de fotografía que lanzaban un mensaje que no estamos aquí porque no estamos hablando de política lanzaban un mensaje muy provocativo que por aquel momento histórico porque siempre tenemos que circunstanciar tenemos que identificar el momento histórico lo cual encontramos era una época muy tensa final del 2017 arranque creo del apunto la edición del febrero marzo del 2018 giuseppe en el mundo del arte de las galerías también se puede hablar de un antes y un después con respecto al periodo de pandemia como afectó la pandemia si si Paco yo me alegro porque te agradezco no me he encontrado casi nunca te lo digo unas preguntas tan definidas tan miradas de tu parte te podría decir que si hay un antes un después lastimosamente el mundo del arte se ha visto perjudicado por diferentes razones porque claro se ha un poco aplastado lo que el espíritu también del el ánimo la parte la parte anímica del de las personas que quieren disfrutar de una de una exposición que quieren disfrutar de un momento de encuentro es decir que la pandemia lastimosamente por esto estamos intentando pienso de recuperar este este gap este unpass como se suele decir de que volvemos a tener el público volvemos a tener exposiciones de arte donde sean presenciales pero si el tema de las diferentes situaciones económicas en general que han tenido obviamente repercusión en el día a día y en la sociedad de una manera total y claro que esto provoca también un menor interés aunque te tengo que decir como toda la fábula que acaba en todos los cuentos que tienen un final un final agradable y feliz en los últimos tiempos tengo que decirte que desde el final de 2022 final de 2022 y todo el 2023 pienso que estoy viendo una recuperación del mundo del mundo del mundo del arte ha tenido esta gran capacidad de reinventarse con todos los medios que estábamos hablando todos los medios de redes sociales plataforma y unido a esto el mundo del arte ha vuelto prácticamente a su dinámica ferias internacionales como estábamos hablando el público que se está volviendo a acercar nos alecamos un poquito más digamos de aquellos momentos traumáticos que han condicionado mucho el día a día de cada uno y en el arte influye mucho porque la venta de un cuadro la venta de una obra de arte está muy relacionada y vinculada con el estado de ánimo de una persona está claro que si uno no tiene un estado de ánimo no está pensando de comprar un cuadro esto está claro cuando hablamos de promoción del arte y tú eres promotor de arte inmediatamente se nos viene a la cabeza un pintor cuadros y un pintor pero claro el arte es mucho más que la pintura y pintores hay por ejemplo escultores y hay esculturas también que se pueden exhibir pero parece como si no estuviese tan difundido el tema del me pregunta si la diferencia entre escultura y pintura en este caso no la diferencia me refiero que no se promociona tanto a un escultor por ejemplo como a un pintor en este caso si la escultura la escultura tiene siempre un gusto muy particular muy específico porque está realmente muy vinculada a la decoración con lo cual la escultura normalmente encuentra su 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 la encuentra en un ámbito más decorativo es decir que la escultura se interpreta por parte del comprador y de lo que he podido entender siempre como un elemento muy bien preciso identificado decorativo para un determinado espacio por esta razón puede parecer y parece que la pintura tenga digamos un rasgo tenga una amplitud tenga una oportunidad un poco más amplia también en este caso pero tengo que decirte que en los últimos años gracias a la actividad de 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 los decoradores de los interior design de los arquitectos la escultura está encontrando siempre más un nicho de mercado muy definido muy preciso sí muy restringido pero al mismo tiempo introducido en un ámbito muy profesional sí añado una cosa Paco con tu permiso el comprador o quien se acerca a la compra de una escultura es un comprador muy fino muy atento que tiene una valoración también estética estética muy muy fuerte sí porque además la escultura tiene también un componente muchas veces del mundo exterior del vivir la ciudad por ejemplo y disfrutarlo en el contexto urbanístico exactamente exactamente el contexto urbanístico en italia se sabe mucho de eso se se mueve mucho en el contexto sí exactamente por las grandes ciudades como milán que llevan y conlleva en su tequido urbanístico esta escultura que hoy en día son esculturas un poco de tipo industrial es decir notamos con tu percepción muy atenta como veo que las esculturas contestan más a una línea geométrica tal vez un poco menos figurativa en este caso en la escultura hablando de la escultura encuentra una gran introducción de mercado todos los escultores que trabajan por entidades como entidades públicas entonces con los ayuntamientos vemos vemos en los últimos años donde los ayuntamientos encargan también obra a escultores con escultura podríamos decir también en la misma Marbella o también tengo que decirte por lo que yo veo de lo más cercano sin pensar mucho Estepona también hay muchas obras en muchas esculturas que reflejan el interés de que el arte sea siempre presente junto a todo lo que digamos el normal presentación urbanística con sus parques con sus verdes pero el arte vemos que siempre también encuentra mucha presencia en la parte urbanística queremos decir en plaza en calles si no sé yo sé si hasta te llegó información en algún momento de un acontecimiento que tenía lugar en Marbella que era la Bienal Internacional de Arte que desapareció a principios de los años de 90 tenías conocimiento de si era una Bienal de Arte en Marbella que se celebraba si recuerdo bien no quiero equivocarme me me corriguerás en el caso en el Palacio de Congreso exactamente en esto en esto puedo así decirte que era una bienal que de lo que yo he podido percibir y reflexionar con lo cual se queda siempre una opinión absolutamente personal mía fue la gran oportunidad de lanzar lo que en los últimos años se llama Marbella Design y Art Marbella que la conocemos son las ferias internacionales enfocadas mucho al interiorismo a la decoración yo tuve la oportunidad de hablar con la persona organizadora de esta bienal en el Palacio de Congreso aquí de Marbella no quiero equivocarme un promotor galerista que procede de no pero esa es otra iniciativa la la bienal de arte era José Manuel Vallés el que lo organizaba y el promotor el impulsor ah sí José Manuel Vallés correcto correcto entonces sí hablamos de una época entonces anterior a lo que te lo mencionaba porque quería saber si tú verías el viable hacer una bienal de arte en Marbella con un premio sustancioso pues al estilo que digo yo de la bienal de Sao Paulo por ejemplo sí algo que tuviese que diese un prestigio internacional todos los acontecimientos como justamente dices tú son son fundamental para para identificar una Marbella que no sea identificada solamente como destino turístico internacional maravillosísimo sabemos que Marbella disfruta de de su gran renombre que le le lleva a tener turismo prácticamente casi casi todo el año realmente pero sí es una excelente observación que hace Stupaco lo de instituir una una bienal que represente realmente un acontecimiento que vaya más allá de de las actividades que son en este momento promovidas por la feria que estamos hablando de la feria que se realiza en el Palacio del Congreso que es dirigida un poco a la decoración y a la arquitectura en este caso añado también a tal propósito hablando de arquitectura nos encontraremos también en el mes de septiembre y creo interesante para poderlo vivir creo que es una noticia que no creo que haya salido de una manera porque se está lanzando en estos días participaremos en la feria internacional el Design Week Málaga que es una una feria de arquitectura y design con inclusión claramente del arte y se celebrará desde el día 9 al 15 de septiembre en el Palacio del Congreso estamos hablando de 7000 metros cuadrados de Málaga en este caso con lo cual es un gran acontecimiento porque también en términos espacio ocupado serán 7000 metros de espacio y como se dice si todo va bien seremos parte de esta feria internacional Design Week Málaga interesante se pronuncia realmente importante por los nombres que serán parte de esta feria y como te estaba comentando en estos días se está lanzando prácticamente el programa bueno aparte de de Máximo hay algún artista que haya sido algo así como tu artista de cabecera alguien que a ti te haya gustado o te guste especialmente entre sí podría nombrarte una de las de las artistas con lo cual llevamos desde el principio casi de nuestra actividad que Consuelo Buesa artista procedente de Barcelona artista catalana residente en la costa Costa Brava y si es un artista aparte sus estudios cursados en la famosa escuela Massana de Barcelona de donde tú sabes perfectamente han salido grandísimos importantísimos artistas nacionales y que después se han proyectado a nivel internacionales con Consuelo Buesa mantenemos una relación desde muchos años donde su pintura lastimosamente lástima que en este caso las imágenes no me puedan no me puedan ayudar pero su pintura está dirigida a un pop art si pudiéramos decirlo aunque pienso sea reductivo decir solamente que sea de estilo pop art es una pintura es una pintura donde pinta rostro de personaje icónico que pueden ser rostro de Einstein rostro de Shakespeare que están elegidos pero por parte del artista por determinados parámetros emocionales entonces la elección elegir el personaje no es digamos una modalidad de tipo casual elegir un personaje propiamente por un estudio que hace de la 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 persona y tiene una una paleta como se suele decir una paleta de tipo plano un campo pintura que prácticamente parecería como llenar espacio llenar espacio y que la digamos la unión de este espacio producen crean la imagen de la de la de la de la figura que quiere representar yo yo sé si a todo esto le tuviésemos que poner música y a poder ser una música de ópera que le pondríamos a todo esto te refieres de esta obra o al mundo del arte al mundo del arte mira le pondría la sinfonía número 25 en el G menor de Mozart esta le pondría la sinfonía número 25 que para mí sólo nombrártela me da una gran emoción sí y algo de ópera y de ópera algo de verde le pondríamos le podríamos poner sí estoy plenamente de acuerdo contigo sí le podríamos una obra de verde sí casualmente con el nombre que llevo de de Giuseppe pienso sí creo que entraría propio por por la fuerza por la fuerza emocional de Giuseppe Verde la fuerza del destino exactamente Paco bravo Giuseppe Carnevale gracias por haber venido a ti a vosotros hemos hablado de tu actividad como promotor de arte ha sido bellísimo que es una labor cultural importante y donde se ve que tú disfrutas con ello la verdad que sí que es tu vocación sí sinceramente sí además llegaste a Marbella como has dicho para unos cuantos días y te has quedado aquí y ya eres de los nuestros muchísimas gracias un marbellero de adopción gracias por tus palabras me hacen sentir orgulloso de estar aquí y como persona que tengo que decirte que ha sido un gran honor tus preguntas han sido maravillosísima porque me han hecho me han hecho me han hecho trabajar en mí mismo y me han hecho trabajar también para así dar la respuesta espero la más apropiada y la más pertinente a lo que se ha hablado sin duda un día más hemos estado en lo mejor de cada casa gracias por haber estado ahí hasta la próxima semana Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio lo mejor te ganas de cada casa